1.51 de la mañana me encuentro en circuito Juan Pablo II a la altura de la privada 11A Sur en la colonia Prados Agua Azul luego de que dos autos particulares chocaran. El conductor del auto Sedán Blanco comentó que circulaba sobre circuito en el carril de baja cuando en la desviación el conductor del Mini Cooper intentó incorporarse y le hizo corte de circulación provocando que lo chocara del lado derecho. Al lugar arribaron elementos de tránsito municipal para abanderar la zona y están en espera de los seguros para hacer el pago de los daños. 2.15 de la mañana estoy en el Boulevard Hermano Cerdán, esquina con la 37 Norte en la colonia Amor porque como podrán observar ocurrió un choque por alcance. Elementos de tránsito municipal nos comentan que el percance se originó debido a que la camioneta de carga se frenó para incorporarse a la glorieta pero la conductora del auto no le dio tiempo frenar y se impactó destruyendo su cofre. El fuerte golpe provocó que el vehículo de carga se proyectara hacia adelante, por fortuna no hubo lesionados. 3.00 de la mañana me encuentro en la 22 Oriente exactamente frente a la secundaria técnica número 1 ya que en este punto hay una enorme fuga de agua que afecta dos registros. Como podrán ver la fuga es de gran amplitud por lo que se están desperdiciando miles de litros de este vital líquido. Por esta razón los vecinos de la zona piden agua de Puebla para todos acudir a repararla. Estas fueron las imágenes que marcaron la noche y madrugada en Puebla. Hoy nos despedimos desde la avenida Juárez deseándoles un excelente fin de semana.